Ya estamos de regreso y estamos muy contentos con la visita de hoy, la Secretaría de Educación de Guanajuato, como cada jueves, que nos tiene temas interesantes para dar a conocer, temas que luego nos pasan desapercibidos ante la abundancia de información que hay en todo el ámbito educativo de Guanajuato. Bueno, pues hoy nos acompañan alumnos del segundo y cuarto semestre del telebachillerato de la comunidad La Concepción, una comunidad en Guanajuato capital, entiendo que es en la sierra de Guanajuato, ¿verdad? Sí, muy bien. Bueno, y vienen sus profesores, vienen también, los acompañan aquí otras personas. Ayúdenme presentándose, por favor, porque no me aprendí tantos nombres. Ah, claro que sí. Hola, yo soy Lirio y soy la directora de la División Económico-Administrativa de la Universidad Virtual. En este caso en específico, vengo aquí acompañando a los chicos por un modelo emprendedor que está a nivel federal. Este programa surge porque uno de los propósitos del Plan de Desarrollo Nacional 2013-2018 es el generar competencias emprendedoras en los jóvenes. Desde el bachillerato. Desde el bachillerato. Desde el bachillerato. Esta vez desde un modelo emprendedor. Pero, claro, marcando transversalidad entre diferentes materias. Entonces, en este caso, venimos a presentar el proyecto de reingeniería biotecnológica basada en construcciones sustentables. Un lugar en el que se maneja durante cinco ejes. Que es concreto permeable, tenemos baño ecológico, captación fluvial, tenemos avicultura y huerto urbano. A ver, vamos con Carla, porque todo lo que me dices me suena muy técnico y creo que los mismos jóvenes podrían de todas maneras explicarnos lo mejor. O sea, esto es nuevo en el sistema educativo de Guanajuato. O sea, yo cuando estudié la secundaria o la prepa, cuando mucho tenía taller de carpintería y creo que no aprendí a hacer nunca nada. Pero el tema con lo que nos traen ustedes aquí es que los jóvenes se involucren en los problemas de su comunidad y ellos mismos produzcan soluciones con herramientas que les proporciona este modelo de innovación. Así es, así es. Este modelo emprendedor tiene cuatro componentes. Uno de ellos es el desarrollar competencias emprendedoras en los chicos, como liderazgo, empatía, trabajo en equipo, comunicación e innovación. Y ellos logran estas competencias a través de una asignatura que llevan en el caso de los telebachilleratos comunitarios, que se llama Desarrollo Comunitario con Enfoque Emprendedor. Otro de los componentes del modelo es el generar espacios para que se lleven a cabo estas competencias emprendedoras a través de unos centros emprendedores. En el estado de Guanajuato contamos con 521 centros emprendedores, de los cuales 529 son de los telebachilleratos comunitarios de la UVEG. Y ya aterrizando esto en una escuela en particular y con unos alumnos, ¿qué tan complicado es que capten esta idea que les interese, que se involucre? Para mí se me hace muy fácil el trabajarlo porque dentro de la UVEG realmente nos capacitan como docentes en desarrollar competencias en base a situaciones de aprendizaje. Creo que es más fácil incluso aprender matemáticas por medio de un proyecto, pero más si lo llevas por medio de un modelo de desarrollo emprendedor como lo estamos haciendo. De hecho, si usted me lo permite, le quiero presumir a uno de los estudiantes. Se llama Gustavo Chía. Gustavo realmente es un alumno de segundo, pero realmente tiene competencias de uno de cuarto semestre. Él ve física incluso. A ver, vamos a pasarle el micrófono a Gustavo, por favor, para escucharlo muy bien. Hola, Gustavo. ¿Cuál es tu experiencia con este nuevo esquema? Bueno, con este proyecto veo cosas nuevas, veo cosas que mis compañeros de mi semestre todavía no miran. Y pues es algo muy bonito estar en esas clases porque aprendo así cosas nuevas. Bueno, y este proyecto que vamos a ver en específico, me imagino que tiene que ver también con mejorar calidad de vida de sus propias casas, de sus propias familias, ¿no? Sí, sí es algo que todos estos proyectos nos enfocamos a nuestra comunidad, ya que se carece de agua. Ubícame un poco dónde está la Concepción. ¿Es en la Sierra de Santa Rosa? Sí, no sé si conozco a la Presa de Esperanza. Sí, la conozco. Es ahí para evitarse hace como media hora en Camión Integral. ¿Hacia, digamos, el Cubilete? ¿O más bien hacia la Sierra en sí? Más bien hacia la Sierra. ¿Por el Orito, por esta zona de Guanajuato? Sí, sí. Muy bien. ¿Y dificultad en llegar por los caminos? Y en esta temporada lluvias más. Sí, ahorita es muy complicado. ¿A qué se dedica la gente ahí? ¿De qué viven tus padres, las familias ahí? No, pues casi todos viven de mineros o de albañiles. ¿También el carbón también? Sí, el carbón es también una de las principales fuentes de economía. Muy bien. Y, bueno, veíamos que complicaciones porque no hay agua en la comunidad. Sí, se escasea mucho el agua. ¿Y ustedes empiezan a ver esos problemas y tratan de aplicarlos en este taller para encontrar soluciones? Sí, es que se gasta mucho en agua y, pues, en drenaje, no hay baños así. Por eso tratamos de hacer un baño seco, de captar el agua de lluvia para utilizarlos en nuestro huerto y en darle de beber a nuestros animales. Bueno, no sé si alguien más quiere hablar también para seguir un poco la narración y que nos empiecen a platicar qué fue lo que empezaron a desarrollar para solucionar estos problemas. Si usted lo permite. No, 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 con mucho gusto. Diera el compañero Ramiro. Usted dígame, usted guíe, por favor. Para dar un poquito de apertura para lo del concreto, yo creo que sería importante decir que dentro del programa que marca el OVE realmente nos ha dado apoyos y visitas a instituciones para que podamos lograr esto. Y realmente es un programa, pues, del futuro. Le van a hablar el joven realmente de un programa de concretos en donde es totalmente permeable y tiene muchísimas facilidades, así como en costos. ¿Para fabricarlo ahí mismo en la comunidad? Exacto. De hecho, eso es lo que se busca. Platícanos del proyecto. Como pueden ver, este es un concreto normal, bueno, el que vemos así en las construcciones. Y lo que nosotros hicimos fue un concreto permeable. Acércate un poco al micrófono para volver a escuchar bien. Bueno, nosotros hicimos un concreto permeable que nos pudiera bajar el 50% de costo a este concreto. ¿Sabes entonces que el agua pueda filtrarse de todas maneras? Ajá. Bueno, este concreto, el permeable, lo podemos utilizar en tráfico poco ligero, así, todavía no en autopistas. También en las orillas de las albercas para que el agua se vuelva a regresar y también en las banquetas. Bueno, pero lo están fabricando ya en la propia, perdón, en la escuela o en la comunidad? Lo trabajamos en la escuela. Digamos que este es el permeable. Sí, de hecho, si me lo permite, le podría hablar un poquito de... Las trajeron de muy lejos y... Sí, mire, realmente como el compañero se los dice, este es un concreto que tiene en su totalidad, pues los cinco componentes, podríamos hablar de concreto, que tiene agua, oxígeno, tiene cemento, tiene grava y tiene arena. Este también lo tiene, solo que en diferentes dimensiones. Se busca que con el agua de lluvia caiga y realmente filtre. Estamos hablando de que una carretera tiene alrededor de siete capas. Entonces, la capa que seguiría, por ejemplo, el limo, seguiría filtrando. Esto, pues sí, a grandes tiempos, lo que evitaría, pues serían mayores costos del gobierno, porque evitaría erosiones, bacheos, etcétera, que mucha falta nos hace. Y los proyectos, bueno, los desarrollan y veo que los presentan también en algunos foros, donde este tipo de cosas, en competencia incluso con otras instituciones. Sí, de hecho, nos ha tocado estar a la par con otros sus sistemas hermanos, como el CONALEV, el SABEZ, el CECITEC, y realmente nos sentimos orgullosos de llevar este tipo de proyectos. Nos presentamos en SWITCH, nos presentamos en WUC, y en algunos otros como el TEC, para, pues sí, dar una muestra realmente de lo que estamos trabajando. Para mí es un orgullo tener estudiantes de media superior que gracias a este modelo estén implementando todo esto, y más respaldados por la UBEC. Y más que esto sea en una comunidad con graves problemas de aislamiento de Guanajuato, ¿no? A ver, platíquenme de lo que tenemos acá, que es una vivienda, un modelo de vivienda, ¿qué tiene de diferente? Bueno, pues así como dijeron en nuestra comunidad, está la escasez de agua, y pues por eso decidimos hacer la captación de agua fluvial, y así para poderla utilizar ya sea en el baño seco, para lavarnos las manos, así. O sea, esta construcción permitiría la captación de agua, la cosecha de lluvia que le llaman. Sí, y así también para el huerto urbano, y ya así podemos también igual, como acá mi compañero, así calcular para cuántos días, así, cuántos litros de agua tenemos y todo. ¿Y ya se construyó algún modelo a tamaño normal? Esa, bueno, esa casa fue diseñada aquí por mi compañero, que esa silla ya estaba... ¿No nos has dicho tu nombre? Gabriel. Gabriel. Y esa, mi compañero así la, él la diseñó, y ya nosotros nos fuimos encargando de irle poniendo todos esos aditamentos y todo. Pero ahora hay que hacer una grande, ¿no? De hecho, es importante mencionar que todo lo que traemos aquí ya existe. Sé que el modelo emprendedor realmente debería indicarnos que vamos en la fase semilla, pero ha sido tanto el apoyo que nos ha dado la institución que realmente sí se ha hecho ya. ¿Los padres de familia se han involucrado? Demasiado. ¿Se han interesado? Van a talleres, e incluso ellos mismos ayudaron a la construcción del baño, hicieron donaciones. ¿Este es el baño seco? Sí, ahorita les hablarán de él, pero realmente este baño existe. La casa existe, nada más que está realizada a escala. De hecho, los jóvenes por ahí, esta es la imagen de la casa. Pero se construyó ya con ayuda de los padres de la comunidad. Además, me dicen que muchos trabajan en la bañilería. De hecho, y esa casa es la imagen de la que está abajo, realmente existe. Y los jóvenes aquí, si usted puede ver, realmente sí tienen baños y tienen casas realizadas a escala. Se trabaja por un modelo de 5D, en donde pueden ver realmente las dimensiones de las casas y los diseños que se realizan. Bueno, pero a ver, a mí me tienes que platicar de otras cosas, porque ¿cómo ha impactado esto en sus familias? ¿Qué les dicen en sus casas de que vayan a la escuela y aprendan este tipo de cosas? ¿Quién se anima a platicarme de eso? Tú que no has hablado. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es María Candelaria Jaso Vallejo. Y pues en la comunidad nos están muy agradecidos porque les estamos ayudando a reducir las necesidades que tenemos ahí. Bueno, yo si gusta le hablo un poco acerca del baño. De lo que tú quieras. Bueno, el baño, pues en la integridad del telebachillerato comunitario La Concepción, hicimos un diagnóstico, el cual dio resultados que la necesidad que tenía más frecuente la comunidad era falta de drenaje. Entonces dijimos nosotros, pues hay que buscar una solución a ese problema. Y dijimos, pues vamos a hacer un baño seco ecológico porque como no contamos con el agua. ¿Fueron a leer bibliografía o hacer una investigación para ver? Fuimos a hacer entrevistas y les platicamos acerca del proyecto que queríamos realizar para la comunidad. Y pues el baño, de hecho, como en el telebachillerato no contamos con un baño propio, pues decidimos hacerlo ahí. Y de hecho ya está hecho en físico. ¿A qué apoya, por ejemplo, quien la Secretaría de Educación para los materiales? Realmente, directamente, yo sé que es la UVEC, es quien nos apoya. Por medio de sus departamentos es la que nos está brindando todo el apoyo. De hecho, para los laboratorios nos mandan mesas de trabajo y algunas otras actividades que realmente les agradezco a los departamentos correspondientes. A ver, y este proceso, ¿lo hacen, piensan cómo es, investigan, encuentran soluciones? ¿Y luego cómo se construye? ¿Con ayuda de quién? Pues nosotros mismos estábamos en quinto semestre cuando comenzamos a realizar los adobes porque contamos con la materia prima, que es la arcilla ahí en nuestra comunidad y para que nos fuera más económico. ¿Lo saben hacer porque sus familias se dedican a eso también? Sí, nuestros papás nos orientaron cómo empezar a hacerlos y ya después nosotros hicimos los demás. Entonces, ¿esto combina saberes que ya tiene la propia comunidad para implementar nuevas tecnologías? De hecho, y sería volviendo nuevamente al modelo, ¿no? Porque el modelo de la nueva reforma nos marca que tenemos que marcar competencias en los estudiantes. Entonces, haciéndolo por medio de situaciones de aprendizaje que creo que ellos son viva imagen de lo que se está haciendo en el sistema. ¿El baño ya está trabajando, ya lo usan y está funcionando bien? Sí, ya está funcionando bien. Sí, sí, no está dando los resultados que nosotros esperábamos. ¿Ustedes lo traen? ¿No hubieran fotografía ahí en las tabletas? ¿Ya del baño físico? Sí, de hecho traen ellos. Sí, ahorita lo buscamos. Ellos traen por ahí y se estuvo pasando creo en pantalla también ya la imagen de cómo está el baño en 5D. Muy bien. Bueno, pues muchas felicidades por todo este trabajo. ¿Cómo se sienten? Platíquenme. O sea, yo imagino que algunos de ustedes tienen hermanos que fueron a la escuela antes que ustedes y que no vivieron una experiencia como esta. ¿O no? ¿No es el caso? A ver, tú no has hablado casi, ¿eh? Te toca. ¿Cómo se sienten? No, pues a decir verdad nos sentimos bien porque, pues sí, con los apoyos que nos han estado dando y, pues a veces no tenemos la oportunidad y, pues a veces sí. ¿Qué van a hacer cuando terminen el telobachillerato? ¿Qué tienen pensado hacer? Pues estudiar primero para poder trabajar y trabajar para después poder emprender. Bueno, la UVEC podría ofrecer una alternativa también a esto, ¿no? Sí, claro. Terminando el telobachillerato. En las licenciaturas. Así es. ¿Ahí en la propia Concepción podría ser? Ahí propia. Sí, de hecho, aquí Quique traje también un proyectito que quiere justo hacer un centro de atención de la UVEC allí en la Concepción. Precisamente para todos estos chicos que ya están. Yo diría mucho que no se desplacen de su propia comunidad. Porque ahorita tenemos alrededor de 28 egresados, es la primera generación y realmente es un orgullo que gente de la comunidad termine la preparatoria. Ahorita, en palabras con la maestra Lirio, realmente es posible que se abra un centro de atención con enfoque emprendedor también para que la gente no se traslade y continúen con su nivel superior. Muy bien. Y mejoren la vida de la comunidad. Sí, claro. Porque luego pasa que alguien estudia y se va y eso. Y de hecho, cada vez los estudiantes piden más. Porque del baño ecológico se pusieron a leer y buscar bibliografía y ahora me dicen que quieren trabajar biocombustibles. Entonces, es ahora lo que pensamos presentar en el siguiente proyecto. ¿Y esto estandarizarlo? Porque imagino que en la comunidad hacen falta varios baños secos. ¿Se va a ir en ese camino? Sí. De hecho, la investigación que hicieron los jóvenes con toda la bibliografía realmente nos marca que alrededor de un 95% no cuenta con áreas sanitarias. Entonces, se pretende hacer. De hecho, la comunidad del Tablón, creo que se llama la que está arriba, pidió apoyo de estudiantes y subieron a asesorar para la construcción de algunos baños arriba. Muy bien. Bueno, pues yo creo que deben mantenernos informados de lo que pasa aquí en esta comunidad. ¿Son otras comunidades como esta que están realizando un trabajo similar? ¿Esta es así como que un garbanzo de alibra? No, no, no. Son todas. Nosotros tenemos 329 telebachilleratos en los 47 municipios del Estado. Y todos los telebachilleratos tienen proyectos. Proyectos sociales, proyectos que apoyen a su comunidad. Porque, de hecho, el modelo emprendedor tiene una característica en que los proyectos que se desarrollen tienen que ser de triple impacto. Es decir, que le peguen a la sociedad, a la economía y también al medio ambiente. Y entonces, esto se les va dando a los chicos en su asignatura de desarrollo comunitario. Y ellos van involucrando así todas las asignaturas que llevan y las van poniendo en práctica. Pero la verdad es que tenemos chicos muy talentosos, muy, muy talentosos. Sí, maestros dedicados. Maestros también muy dedicados. Y de verdad tenemos any cantidad de proyectos, any cantidad de proyectos. Dentro del modelo, uno de sus componentes también es el apoyo que se da a través de becas. Existen becas emprendedoras. Y pretendemos con los chicos, ya que ya están los proyectos y que siguen toda la metodología, poder bajar recursos para que esto ya sea una realidad y para que de verdad se apoye a la comunidad. Programas como Impulso. En eso estamos también. La verdad es que participamos. Conectar muy bien con esto, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Lidio. Gracias, Enrique. A ustedes también y felicidades. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya nos vamos a poder identificar. Muy bien, creo que tú nos dijiste tu nombre. Yo me llamo Mauricio Fabián. Bueno, para que cuando tengan el video y lo puedan ver, pues cada quien lo sepa y sus familiares y otras personas también. Bueno, gracias a todos. Gracias. Muchas felicidades. Yo voy a una pausa. Continuamos con otros temas. De veras un gusto recibir aquí a los alumnos del telebachillerato de la comunidad La Concepción, en la Sierra de Guanajuato, allá en la capital del estado. Regresamos. Gracias. Gracias.